Todos lo hemos visto. Coches con demasiadas cosas apiladas en el techo o amontonadas en el maletero. Nadie sabe cómo ni por qué estos conductores piensan que se saldrán con la suya, pero arriesgan la seguridad para llevar todo lo que pueden por alguna razón loca. Pero a veces la gente lleva las cosas demasiado lejos. Hasta ahora no podemos creer que no los hayan arrestado. Bienvenidos a lo nunca contado. Aquí hay 20 vehículos peligrosamente sobrecargados que te dejarán a la vez divertido y asombrado. 20. Motos de reparto sobrecargadas en Shanghái En Shanghái es increíblemente común ver motos y bicicletas por todas partes. Como es la ciudad más poblada de China, las calles siempre están llenas de actividad. Con tanta gente intentando moverse, este modo de transporte es crucial para quienes necesitan entregar mercancías rápidamente. Esta escena es algo que ocurre a diario, y los residentes de Shanghái ni siquiera pestañean al ver bicicletas sobrecargadas. Sin embargo, aquellos de las sociedades más privilegiadas a menudo reaccionan con sorpresa cuando ven este tipo de vídeos en línea. Es un recordatorio de que fuera de su pequeña burbuja, la gente vive y opera de manera diferente. Lo que puede parecer extraño para una persona puede ser completamente normal para otra que ha crecido en un entorno diferente. Cuando te sientas irritado porque el semáforo no cambia lo suficientemente rápido para que puedas tomar tu café en moca de Starbucks, piensa en cómo se adaptan otras personas y se las arreglan con sus circunstancias. En muchas partes del mundo, la gente hace lo que debe para hacer el trabajo de manera eficiente, incluso si desafía las normas convencionales. Darte cuenta de esto puede brindar una perspectiva más amplia sobre lo que es realmente importante y ayudarte a apreciar las diversas formas en que las personas viven y trabajan. Número 19. Accidente de camión en la India. Aquí estamos en las calles de la India, donde un camión grande intenta hacer un giro peligroso. Si bien está claramente sobrecargado, puedes ver que el camión comienza a inclinarse mientras el conductor maniobra en la curva. En un momento de pánico, se detiene para evaluar la situación. Sin saber cómo proceder, es evidente que se necesita algún tipo de intervención. Pero en lugar de buscar ayuda, el conductor espera a que pasen otros vehículos. Quizás esté esperando que el tráfico disminuya. Después de lo que parece una eternidad, el camión se vuelca lentamente de una manera anticlimática. Esta escena resalta los desafíos diarios que enfrentan los conductores en estas regiones, donde la sobrecarga es a menudo una necesidad, en lugar de una opción. El incidente subraya la importancia de una mejor infraestructura y apoyo para los conductores que tienen que navegar regularmente en condiciones tan difíciles. Número 18. Barco sobrecargado destruido. Este video captura una escena desconcertante que involucra un pequeño bote sobrecargado de personas. El propósito de esta reunión no está claro, pero las imágenes muestran a una gran cantidad de hombres subiendo a un bote que claramente es demasiado pequeño para todos ellos. Se aventuran al agua, dando vueltas sin rumbo fijo, sin un destino claro. Finalmente, el bote sobrecargado se hunde como se esperaba. Al mover la cámara, se revelan cientos de personas alineadas a lo largo de las orillas del río, con muchos botes en el agua haciendo lo mismo. Esto plantea la pregunta, ¿qué está pasando aquí? No pudimos descubrir la razón detrás de este evento. Este video se suma al misterio y nos deja reflexionando sobre los muchos sucesos peculiares e inexplicables que ocurren en todo el mundo. Es otro ejemplo de personas que toman riesgos que, aunque desconciertan a algunos, pueden tener un significado cultural o social que no entendemos del todo. Número 17. Tractor. Carga de caña de azúcar. Debo confesar que el tractor de caña de azúcar era mi apodo en una profesión diferente, mucho más colorida. Pero siguiendo con esto, tenemos otro ejemplo de la creatividad humana que choca con la ley de Murphy. En este video, vemos un tractor remolcando otro tractor, que está adornado como si fuera para un desfile festivo. El segundo tractor está tirando de una gran carga de caña de azúcar. Desafortunadamente, están en una pendiente y la cuerda que conecta los tractores parece endeble e inadecuada. El clímax de este evento no se muestra, pero sí vemos a un grupo de hombres, posiblemente rusos, que usan su gran fuerza para sostener la enorme carga de caña de azúcar. Esta escena ejemplifica cómo las personas utilizan métodos ingeniosos, pero arriesgados, para transportar cargas pesadas, recurriendo a menudo a la fuerza bruta cuando la tecnología o los recursos no son suficientes. Es un testimonio de la determinación y la resiliencia humanas, incluso ante desafíos aparentemente insuperables. Número 16. Cargar un barco con troncos sobrecargados es una parte fundamental de la logística marítima que requiere una colocación cuidadosa y sistemática de las mercancías en los buques para su transporte. Esta operación esencial garantiza que todos los artículos, ya sean mercancías, personas o incluso contrabando, se estiven de manera eficiente y segura para que el barco pueda viajar a su destino sin incidentes. En la industria naviera, los contenedores son uno de los métodos más comunes de transporte de carga por mar, y la mayoría llega a sus destinos de manera segura cada año gracias a una sujeción adecuada. Sin embargo, existen ejemplos atroces de carga inadecuada, como un barco que transporta una carga de troncos absurdamente dispuesta aparentemente por un niño. En el momento en que veas este video, podrás predecir el resultado. Como es de esperar en internet, el video se convierte en un bucle repetitivo de los troncos derramándose de la cubierta, que recuerda a un video deportivo. Es casi emocionante de una manera caótica, mostrando lo que sucede cuando las cosas van terriblemente mal en el mar. Número 15. Vehículo sobrecargado en la carretera. A veces, la gente puede decepcionarte de maneras que nunca imaginaste. Este video es un claro ejemplo de cómo algunos conductores de la nueva generación pueden complicarle la vida a quienes los rodean. Hay veces en las que no salgo de casa durante días y me quedo aquí sentado hablando con vosotros a través de una pantalla, preguntándome qué estoy haciendo con mi vida. Hay ciertas tareas que merecen la pena contratar a un profesional, como la instalación de un enganche de remolque. Esto es especialmente importante por razones de seguridad, ya que una instalación incorrecta puede provocar accidentes graves. Pero, al parecer, algunas personas siguen creyendo que pueden resolver el problema por sí solas, a menudo con resultados desastrosos. En este video, se ve un hatchback que circula a toda velocidad por la autopista, con un enganche de remolque mal instalado y desalineado. El vehículo transporta cajas demasiado pesadas para el portaequipajes y se balancea peligrosamente mientras se mueve. No se trata simplemente de un vehículo sobrecargado, sino de un caso flagrante de ignorancia y negligencia que dificulta la vida a todos los demás en la carretera. Las cajas se tambalean de forma precaria, amenazando con derramarse sobre la autopista y provocar un accidente grave. Este tipo de irresponsabilidad no solo pone en peligro al conductor, sino que también supone un riesgo importante para los demás conductores que tienen que sortear este peligro en movimiento. El problema se agrava por la aparente indiferencia de los conductores ante el caos que están provocando. Es evidente que no han tenido en cuenta las posibles consecuencias de sus acciones, como que el remolque se desprenda y provoque un choque, o que las cajas pesadas salgan volando y golpeen a otros coches. La instalación profesional de enganches de remolque incluye no solo asegurar el enganche en sí, sino también asegurarse de que la distribución del peso sea adecuada y de que el vehículo pueda soportar la carga de forma segura. Sin estas precauciones, el riesgo de accidentes aumenta exponencialmente. Pero, de nuevo, puede que yo sea un viejo cínico que rara vez sale de casa. Ver videos como este puede sin duda reforzar una visión negativa del sentido común y las habilidades de conducción de las personas. Sin embargo, es esencial recordar que estos incidentes, aunque frustrantes y peligrosos, no son representativos de todos los conductores. ¿Qué opinas de esta tontería? ¿Te has encontrado con situaciones similares en la carretera? Deja tus comentarios a continuación y comparte tus experiencias. Quizás juntos podamos encontrar alguna esperanza de que las prácticas de conducción responsable no sean algo del pasado. Número 14. Un camión se cae por un acantilado. Aquí vamos de nuevo con otro camión sobrecargado, esta vez transportando una enorme carga de troncos. El camión circula por una carretera estrecha con un grupo de hombres en camisa de vestir caminando a su lado, aparentemente vigilando de cerca el vehículo cargado precariamente. A primera vista, nada parece fuera de lo normal. Parece una escena típica de un camión circulando por una ruta rural, con trabajadores o supervisores cerca, para garantizar que la carga se mantenga estable. De repente, el camión pierde el equilibrio y se sale de la carretera y se estrella contra la vegetación de abajo. No es exactamente un acantilado, sino más bien un camino rural empinado que resulta demasiado desafiante para el vehículo sobrecargado. Los hombres, en lugar de apresurarse a ayudar al conductor o intentar salvar la situación, rápidamente sacan sus teléfonos para grabar el incidente. Esta reacción puede parecer sorprendente, pero en lugares donde las normas son laxas y las normas de seguridad no se aplican estrictamente, este tipo de escenas pueden ser tan comunes como las de alguien que pasea a su perro o hace sus necesidades junto a un contenedor de basura. Curiosamente, lo más impresionante de este vídeo no es la caída en sí, sino el hecho de que los troncos permanecieran sujetos al camión incluso mientras éste se desplomaba colina abajo. Esto sugiere que quien cargó el camión hizo un trabajo excepcionalmente bueno al atar los troncos. Aunque la situación terminó desastrosamente, la sujeción segura de los troncos evitó lo que podría haber sido una escena aún más caótica y peligrosa con troncos esparcidos por todas partes. Este incidente resalta la importancia de asegurar adecuadamente la carga incluso en entornos menos regulados y sirve como un duro recordatorio de las posibles consecuencias de sobrecargar los vehículos en terrenos difíciles. En general, este incidente proporciona un ejemplo vívido de los peligros diarios a los que se enfrenta en regiones donde las normas de seguridad pueden no aplicarse con tanto rigor y el papel fundamental que desempeña la gestión adecuada de la carga en la prevención de accidentes. Número 13. 20 animadoras en un coche. Este vídeo muestra una hazaña que puede parecer impresionante para algunos y desconcertante para otros. Para algunos, es un logro récord. Para otros, es una rareza. De cualquier manera, es intrigante. El vídeo muestra a las animadoras del equipo de animadoras de Glendale intentando meterse en un coche inteligente con el objetivo de romper un récord mundial. La escena se asemeja al juego de Tetris más erótico de todos los tiempos, con las animadoras vestidas con licra y camisetas de colores brillantes. Un hombre organiza meticulosamente el evento, mientras cada animadora se amontona en el coche. Solo cabe esperar que las animadoras hayan tenido un almuerzo ligero sin legumbres ni carbohidratos, y que las de abajo se hayan preparado con Pepto Bismol. Milagrosamente, todas salen ilesas, sin duda cambiadas para siempre por la naturaleza íntima de su logro. Sus esfuerzos igualaron un récord mundial existente, enorgulleciendo a sus padres y dejando fascinados a los espectadores de Internet. Número 12. Moto en carretera vietnamita sobrecargada de poliestireno. Una vez más nos enfrentamos a la visión de un vehículo sobrecargado, en concreto una motocicleta, que transporta una cantidad extraordinaria de poliestireno. Este fenómeno parece ser común en muchos países. Esta vez, la escena se desarrolla en Hanoi, Vietnam, donde las normas de tráfico sobre los límites de carga de los vehículos parecen casi inexistentes. Este video en particular fue tomado en abril de 2021, durante un periodo en el que se transportaba mucho poliestireno. Las razones detrás de este transporte excesivo de poliestireno siguen sin estar claras. Plantea muchas preguntas, como por qué se eligió este método de transporte, y cuál era el propósito de mover cantidades tan grandes de poliestireno. ¿Alguna vez has visto una motocicleta transportando una carga tan inmensa? ¿Cuál podría ser la razón detrás de esta inusual vista? No dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación, ya que esta situación ciertamente despierta curiosidad y especulación. Número 11. 18 personas en un automóvil de 5 plazas. República Dominicana. Viaje salvaje. Este asombroso video proviene de República Dominicana, un país vibrante en el lado oeste de la española en el Caribe. La nación es conocida por sus exuberantes selvas tropicales, hermosas playas y estrellas emergentes del béisbol. Sin embargo, también parece tener un enfoque bastante laxo en cuanto a la seguridad de los vehículos, como lo demuestra este loco video. En las imágenes, las autoridades abren la puerta de lo que parece un Toyota Corolla dorado de mediados de los 90 y la gente comienza a salir. Es casi como ver un espectáculo clásico de payasos en un coche. Pero en la vida real, uno tras otro, un total de 18 personas, entre bebés y adultos, salen del coche. Los hombres con uniformes de camuflaje que están allí, armados y preparados, están tan atónitos como los espectadores. Por más sorprendente que sea esta escena, no tiene el récord. En 2009, un conductor en Ciudad del Cabo logró meter a 112 pasajeros en una minivan diseñada para una familia pequeña. Este incidente se volvió viral rápidamente, lo que llevó a las autoridades a aplicar normas de seguridad más estrictas en las carreteras. Habiendo estado en un Toyota Corolla, puedo dar fe de que acomodar incluso a cuatro adultos cómodamente es un desafío, y más aún apretujar a 17 personas más. El hecho de que esto haya ocurrido es increíble, y es un testimonio del ingenio humano o tal vez de la imprudencia. Número 10. Un camión sobrecargado es una receta para el desastre. Este incidente supuestamente ocurrió en Afganistán, aunque la ubicación exacta sigue siendo incierta. Las regulaciones para camiones grandes pueden variar ampliamente, especialmente en las regiones al este del Atlántico. Los agentes de transporte de estas zonas suelen hacer grandes esfuerzos para garantizar que su carga llegue a su destino, a veces superando los límites de seguridad. En este caso, las imágenes muestran un gran camión que ya lucha por transportar su pesada carga. Se ven hombres de pie agitando los brazos, aparentemente conscientes de que el desastre es inminente. A pesar de las claras señales de un fracaso inminente, el conductor decide seguir adelante. Como era de esperar, el camión sobrecargado pierde el control y derrama su carga. Lo que parece ser una gran cantidad de una sustancia en polvo, posiblemente harina o materiales de construcción, se esparce por todas partes. Esta escena caótica subraya los riesgos asociados con la sobrecarga de vehículos. La determinación del conductor de continuar a pesar del peligro obvio da como resultado un desastre que podría haberse evitado. Las imágenes sirven como un duro recordatorio de la importancia de cumplir con las normas de carga para prevenir este tipo de accidentes. Número 9. Camión de madera. Los troncos son increíblemente pesados, y este simple hecho conduce a una situación difícil cuando intenta transportarlos. Imagínese un camión enorme cargado con estos pesados troncos, tratando de conducir sobre tierra blanda y suelta. El resultado es una escena frustrante en la que el camión lucha por subir una pendiente. En este extenso video, un grupo de hombres intenta repetidamente maniobrar el camión cargado hasta los topes. Sacan los neumáticos y tratan de moverse de nuevo, pero el camión apenas se mueve. El conductor acelera continuamente el motor, lo que no favorece en nada a la transmisión del vehículo. Siguen repitiendo este proceso una y otra vez, aparentemente atrapados en un bucle sin fin de intentar y no conseguir tracción. Esta situación no solo es exasperante de ver, sino que también pone de relieve los desafíos de transportar cargas tan pesadas en un terreno inadecuado. Número 8. Autobuses sobrecargados. El aprieto del transporte público. Todos hemos estado en esa situación al final de un largo día con el único deseo de llegar a casa y relajarnos. Pero imagínese, tratando de subir a un autobús que está abarrotado hasta los topes. Este video muestra un autobús abarrotado en la India, donde los pasajeros están hacinados, probablemente el último autobús del día. En esta escena caótica, parece que no queda espacio para nadie más, pero la gente sigue intentando meterse. La incomodidad es palpable, ya que las personas se ven obligadas a adoptar posiciones incómodas e incómodas, tratando de mantener una pizca de espacio personal. Esta situación recuerda a esos frustrantes desplazamientos en los que no tienes más remedio que soportar la multitud para llegar a casa. Es una experiencia común para muchas personas que dependen del transporte público en zonas densamente pobladas. Número 7. El camión se vuelca. Los peligros de transportar cargas de gran tamaño. Transportar cargas de gran tamaño requiere una habilidad significativa, debido a los diversos factores que deben tenerse en cuenta. Este video captura un incidente dramático en el que un camión semirremolque que transportaba una gran viga de acero, se vuelca mientras tomaba una curva. Afortunadamente, el video muestra que nadie resultó herido, ya que la persona que filmaba estaba colocada de forma segura detrás del remolque. Se desconoce la ubicación del evento, pero la secuencia de eventos es clara. Cuando el camión intenta girar, el remolque comienza a balancearse, se desvía a la izquierda, luego a la derecha, antes de chocar contra una barandilla de hormigón. La pesada viga de acero superior hace que el camión se incline, lo que provoca que el remolque finalmente vuelque. Este incidente pone de relieve las complejidades y los posibles peligros que implica transportar cargas de gran tamaño y pesadas. Número 6. Los desafíos cotidianos de un coche sobrecargado. Uno de los aspectos más entretenidos del programa COPS son las persecuciones a alta velocidad. Este video, sin embargo, presenta un tipo diferente de espectáculo vehicular. Muestra a un hombre que intenta seguir con su día mientras transporta una cantidad excesiva de mercancías en un coche que claramente no está diseñado para tal carga. Mientras la persona que graba pasa en coche, el hombre saluda con la mano, intentando asegurarle que todo está bien. Este tipo de escena es bastante común en zonas donde la gente tiene que arreglárselas con lo que tiene. A pesar del vehículo sobrecargado, el hombre parece imperturbable y sigue su camino, encarnando el ingenio y la resiliencia que se encuentran en muchas comunidades. Este video sirve como recordatorio de las luchas cotidianas y el ingenio de las personas que sacan lo mejor de sus circunstancias. Número 5. Motocicletas sobrecargadas. Un espectáculo digno de ver en China. En este próximo capítulo de nuestra exploración de vehículos sobrecargados, nos encontramos en China. Aquí somos testigos de una motocicleta sobrecargada verdaderamente alucinante. Esta motocicleta, que parece bastante pequeña, está casi completamente oculta por la enorme carga que transporta. Es difícil determinar mucho sobre el vehículo en sí, debido al gran tamaño de su carga. Además del conductor, también hay un pasajero precariamente equilibrado en un artilugio tipo remolque unido a la motocicleta. La carga consiste en enormes pilas de materiales muy ligeros, posiblemente embalajes de poliestireno o algo similar. Esta carga se divide en seis gigantescos sacos de red, que de alguna manera se equilibran sobre el remolque. El remolque, completamente oculto bajo esta montaña de basura, permanece invisible en algunas partes del mundo. Parece que no hay regulaciones estrictas con respecto a los límites de carga, o tal vez estas reglas simplemente se ignoran. Esta situación plantea muchas preguntas sobre seguridad y practicidad. ¿Qué piensas sobre esta increíble carga? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Número 4. Locos trenes abarrotados. La escena de viaje es única de Bangladesh. A continuación, nos encontramos con un tren intensamente abarrotado en Bangladesh. Esta escena no es tan común como podría parecer. Si bien estos trenes abarrotados son una vista familiar en imágenes y videos, este hacinamiento extremo generalmente ocurre solo una o dos veces al año durante las principales festividades musulmanas. Durante el resto del año, los trenes de Bangladesh son similares a los trenes de otros lugares, pero estas escenas habituales son menos interesantes y a menudo se pasan por alto. En este video, vemos uno de estos trenes extremadamente concurridos con pasajeros ocupando cada superficie disponible. Este fenómeno ocurre en ocasiones especiales, cuando la demanda de viajes se dispara, lo que da lugar a escenas de intensa aglomeración. A pesar de la apariencia caótica, esta situación es temporal y no ocurre a diario. Disfrute de este vistazo a la singular escena de viajes durante las horas punta en Bangladesh. Número 3. Tractores sobrecargados haciendo malabarismos en la India. Esta vez volvemos a la India para observar un tractor que ha sobreestimado gravemente su capacidad de carga. El tractor está tan cargado con sacos de alimento para el ganado que se está volcando y haciendo un caballito involuntario. Sin embargo, la lógica detrás de esta decisión es desconcertante. El conductor no parece inmutarse por el peso excesivo en la parte trasera del vehículo. Los peatones observan con asombro cómo el tractor sobrecargado avanza torpemente por la calle, con las ruedas delanteras levantadas del suelo debido a la inmensa carga. A pesar de la situación precaria, el conductor sigue avanzando, aparentemente confiado en que llegará a su destino. Este espectáculo pone de relieve el ingenio y la resistencia de quienes se las arreglan con lo que tienen, incluso si desafía la lógica convencional. Número 2. Un barco de pasajeros sobrecargado abarrota las aguas de Bangladesh. A continuación, centramos nuestra atención en un barco de pasajeros en Bangladesh, que enfrenta problemas de hacinamiento similares a los de los trenes. Este barco, el MV Sundarban 10, opera entre Dhaka y Barizal. Fue botado hace unos años con mucho entusiasmo por la lujosa experiencia de viaje que prometía. Los recorridos en video del barco muestran un interior relativamente agradable, pero la realidad que se ve en este video es bastante diferente. El barco está repleto de pasajeros, con gente ocupando todos los espacios posibles. Hay personas asomándose por cada ojo de buey y de pie en cada plataforma. El hacinamiento convierte lo que debería ser una experiencia de viaje de lujo en un caos. Esto plantea la pregunta de si este hacinamiento se debe a un evento especial o a una mala gestión de los billetes por parte de la empresa. Es difícil decir si se trata de una situación aislada relacionada con unas vacaciones o un problema continuo con la forma en que se gestiona el servicio. De todas formas, el lugar donde se encuentra este buque abarrotado probablemente no pasaría ninguna evaluación de riesgos moderna, lo que pone de relieve importantes problemas de seguridad. No dude en compartir sus opiniones sobre esta situación en los comentarios a continuación. Número 1. Ruedas delanteras en el aire. Un camión que lucha cuesta arriba. En primer lugar, tenemos un camión en una situación bastante complicada en una carretera de montaña. Este video captura un camión que experimenta importantes dificultades al intentar ascender una pendiente pronunciada en esta carretera india. El camarógrafo logró filmar el vehículo en dificultades desde varios ángulos a lo largo de su arduo viaje. Esto hace que uno se pregunte quién lo estaba filmando y con qué propósito. Si se suponía que la persona que filmaba iba a bordo del camión, su peso adicional en la cabina podría haber ayudado a equilibrar el vehículo un poco. Sin embargo, el problema parece ser que la parte trasera es demasiado pesada para que el camión la maneje correctamente, posiblemente superando cualquier contrapeso proporcionado por una persona adicional. Este incidente ocurrió en una carretera Ghat, en las regiones montañosas de la India. Estas carreteras son cruciales ya que proporcionan acceso a los terrenos difíciles de las partes oriental y occidental del subcontinente indio. El camión que aparece en el video tiene una parte trasera muy pesada, probablemente sobrecargada con madera u otra sustancia extremadamente pesada. A medida que el vehículo intenta avanzar por la ladera, realiza una serie de maniobras complicadas y complicadas. Las ruedas delanteras se levantan del suelo una y otra vez, luchando por mantener el contacto y la tracción. En retrospectiva, podría haber sido más eficiente y sensato cargar el camión menos y hacer dos viajes en lugar de uno con mucha carga. Esto habría ahorrado tiempo y reducido el riesgo de una situación tan precaria. Bueno, eso es todo sobre el fascinante mundo de los vehículos sobrecargados. ¿Cuál de estos videos te pareció más sorprendente? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios a continuación. No olvides ver los otros videos interesantes que aparecen en tu pantalla. Nos vemos la próxima vez. Y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.